¡Na, na, 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 na! ¡Eeeeh, eeeeh, eeeeh! ¡En all my people say! ¡Na, na, 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 na! ¿Qué nos gusta iniciar el programa por todo lo alto y celebrando triunfos de nuestros jinetes? Y más aún cuando se trata de jabatos que se baten el cobre al mil por mil para estar arriba. Este es el caso de un jinete que ha empezado el año a lo grande y marcándose un superresultado en el Chío 5 estrellas de la Copa del Mundo de Basilea. Competían 40 de los mejores jinetes del mundo, solo 8 binomios pasaban al desempate y entre ellos el nuestro que quedó clasificado en sexta posición pasando de ocupar la plaza 16 de la Liga Europea de esa Copa del Mundo al puesto número 13 una vez que se ha actualizado el ranking mundial. Es decir, entre los mejores del planeta. Este fin de semana está en Alemania participando en la Copa del Mundo de Leipzig para intentar asegurar su clasificación para la final de la Liga Europea de la Copa del Mundo que se disputará en abril en Riad. Ese pedazo de jinete es Mariano Martínez Bastida. Buenas tardes Mariano, bienvenido a Rienda Suelta, campeón. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Aquí pasando frío, la verdad. Y tanto que sí, he visto una foto tuya con tu equipo. Madre mía, qué de nieve Mariano, ¿eh? Sí, nos cayó una nevada el día que llegamos aquí al EPSI. Sí. Increíble, pero nada, muy bien, muy contento. Bueno, pues ya estás ahí, ya estás en Alemania. ¿Has empezado ya a competir o estás preparándote? Cuéntame, ¿cuándo empieza la cosa? Pues mira, empecé ayer, quedé segundo en la grande con Juke. Ole. Y nada, voy ahora en 25 minutos, voy a subirme a Belano. Bueno, pues vamos de prisa, vamos de prisa que te dé tiempo. Porque bueno, ahí en Alemania estás buscando la clasificación para la Liga Europea de la Copa del Mundo, que va a ser en Riace del 16 al 20 de abril. ¿Llevas disputadas, si no me equivoco, cinco grandes premios en la actual edición de esa Copa del Mundo, Mariano? Sí, he saltado cinco grandes premios. Sí. En Oslo, Helsinki, luego Madrid, Coruña y Basilea. Y ahora estoy aquí en el EPSI. ¿Y cuántos puntos tienes ahora mismo, Mariano? Tengo creo que 40 puntos. Ole ahí. Estoy ahí, estoy ahí, ahí. Ahí, ahí. El líder ahora mismo es ese sueco, Eric Von Eckermann, que tiene 75. Este hombre con el que no puede nadie, que lleva año y medio sin que se le pueda bajar del número uno del ranking. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Cómo no lo quitamos de en medio, Mariano? No, fijarnos en él y aprender de lo que tenemos que hacer. La verdad que va, bueno, son increíbles, ¿no? Aquí todos los jinetes son una pasada. Solo verlo y estar con ellos ya es bastante bueno, ¿no? Se aprende mucho. Claro, bueno, te estás ahí midiéndote con ellos. Con los grandes. Bueno, quedan esos cuatro. Este de Alemania en el que estás. Ámsterdam, Burdeos, Goteburgo. ¿En cuántos vas a estar? ¿En cuántos tienes previsto participar? Pues no tengo previsto. O sea, previsto tengo hacer este y luego ya vuelvo a España. Sí. Y porque yo creo que los dos siguientes los va a hacer Eduardo. Sí. Que va a saltar él. Sí. Y no sé Goteur si lo saltará. Si no, ya veremos. Si me califico, pues que estoy ahí, ahí en el... Se va a saber, ¿no? En estos dos concursos que faltan. Sí. Ya no harían. Uno iría directamente a la final. Vale. Y empezaría ahí en Montes Medio con los otros caballos. Vale, vale, vale. Bueno, de momento, ahora mismo. Estás en Alemania. Has llegado con ese buen sabor de boca conseguido en Basilea. Ese sexto puesto que podía haber sido un segundo de no ser por un derribo que te llevó a esa sexta posición. Con todo no está nada mal. Cuéntame cómo fue esa pelea de Basilea, Mariano. Bueno, la verdad que no había estado nunca en un concurso ahí en Basilea de ese nivel, ¿no? Sí. Y es increíble cómo lo montan. Es un concursazo. La verdad que, bueno, ya no hablamos de los jinetes, ¿no? Que son top mundial, sino que la organización, el recorrido, todo eso. Es una forma de hacer las cosas que no es lo habitual en los concursos normales, ¿no? Y, bueno, cuando vi el Gran Premio dije, está grande, está duro, ya veremos y tal. Pero es verdad que Belano está increíble y nos está saliendo todo, la verdad. Porque estar ahí no es fácil en esa lista. Y estar el 13 en lo que llevamos de copas y habiendo saltado solo porque son pocas, son cinco copas. Mucha gente asalta ya siete o ocho copas del mundo. Llevan dos o tres. Y nosotros, que no vamos muy sobrados, llevamos bastantes menos. Pero, bueno, en principio estamos muy bien clasificados. Sí, sí. La verdad que estoy muy contento de cómo están yendo las cosas. Bueno, en resultado, como dices, conseguido con Belano, que como tú dices, hasta que se sale. Ya cerraba el año pasado ese 2023 así, saliéndose. Nifema Madrid-Joswick en Casas Novas. Este está imparable, este caballo. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya ha cogido ya la forma y la altura. Y yo también estoy más habituado a este tipo de concurso. Porque, como ya hemos hablado muchas veces, ya te decía que íbamos muy poco a poco, pero íbamos subiendo de nivel. Sí. Y ahora, bueno, estoy más asentado en estos concursos. La verdad que hago las pruebas y las hago con más soltura que hace dos años o tres, ¿no? Y el caballo ha aprendido mucho. Es como que ha dado un paso más de lo que él era. Sí. Pero al final la experiencia siempre ayuda, para él y para mí, ¿no? Y para todos los demás caballos que llevo por detrás, claro. Está claro. Bueno, hacías el desempate, hacías un crono de 38,84 segundos. Rápido y ligero. Lástima de esos cuatro puntos del derribo que hacían que el ganador fuera el belga, este Pieter Devos. Qué mala suerte, Mariano, porque podías haber estado un poquito más arriba. Sí, sí, sí. La verdad que si no derribo el 1, que fue un derribo tonto, me confié. Porque ahí tenía que haberle puesto un poquito más la pierna, me da un fondo estrecho. Y estaba más pensando en la vuelta del 2 al 3 que en el 1, ¿no? Y si hubiera estado más arriba, pues sí, ya hubiéramos confirmado la plaza para la final. Y estaríamos más tranquilos aquí. Pero bueno, estoy ahí en el límite de sí o no. Y si aquí me sale un buen gran premio, será que sí. Y si no, pues esperar que los de debajo no sumen muchos puntos. Y intentar ir a la final. Bueno, está claro que sí. Bueno, además de con Belano, a Basilea acudías con Mesento y con Yup, que creo que se llama así. Yo ya no sé si Yup, Jup, Jap, no sé cómo le llamas a este caballo. Yup, pero además... Sí, cuéntame, cuéntame. Dime, dime. No, no, te decía que tienes más... No, tengo más caballos... Sí. Dime, dime. Sí, tengo más caballos. La verdad es que tengo ahora una cuadra buenísima. Eso es, eso es. Los caballos están en 10 años, poderosos. Yo creo que van a saltar 5 estrellas los Yup, Origi y Mesento. Son 3 caballos de 5 estrellas, yo creo. Sí. Comparados con Belano, ¿sabes? Yo monta Belano y Belano es capaz de hacerlo. Y ellos tienen poder... Pues Yup, por ejemplo, es diferente. Y a los demás, ¿no? Aunque Mesento y Origi, yo creo que con el poder que tiene van a ser 2 de 5 estrellas. O sea que tengo una cuadra amplia y este año yo creo que va a ser... El año pasado fue muy bueno, ¿no? Porque al final gané un montón de grandes premios y me fue muy bien. Y este año que los caballos están más puestos, creo que a priori si las lesiones no nos lo impiden y todo va igual, tiene que ser mejor, la verdad. Vale, vale. ¿Y cuál es tu máxima apuesta de todos ellos de cara a este año, Belano, quizás? Yo, bueno, Belano es el que más puesto tengo y el que más conozco, ¿no? Pero yo creo que ahí entre Yup, Origi y Mesento creo que tengo un plus con esos caballos. Creo que van a terminar siendo caballos muy importantes los tres. Pero Yup es diferente, la verdad, para mí. Al final no tiene nada de experiencia y ha hecho cero en el gran premio de 5 estrellas de Barcelona. Ha hecho cosas muy buenas, ha ganado dos grandes premios seguidos, de tres estrellas. Hace cosas que es difícil tener un caballo así. Que ya desde que lo compré lo intuía. Bueno, pues es que él sabe el jinete que tiene también, ¿eh? Él lo sabe. Bueno, estás en Alemania, Mariano, en esta Copa del Mundo. Estamos hablando de clasificación. ¿Cuáles son tus planes para esta temporada? Porque estamos en 2024, tocan Juegos Olímpicos de París. Y supongo que ese es el objetivo, ¿no? Bueno, en principio, claro. El objetivo siempre es saltar lo más importante que haya en el año, ¿no? Si yo voy a ser un europeo, pues es un europeo. Si es un campeonato del mundo. Y si es la Olimpiada, pues la Olimpiada, ¿no? Está claro que al final van tres y uno de reserva y que solo van tres, ¿no? No se me acaba el año por no ir a la Olimpiada. Pero si puedo estar, intentaría estar, claro. Claro, claro. Pero, bueno, veremos, ¿no? Todavía falta mucho. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, Mariano, que tú estabas en Milán, en ese campeonato de Europa en el que se consiguió la clasificación olímpica para España, para que nuestro salto esté en París 2024 como equipo. Tú estabas a título individual. Pero viviste en primera persona. ¿Cómo se conseguía ese billete olímpico? ¿Cómo fue ese momento, Mariano? Bueno, pues yo creo que muy especial, ¿no? Sobre todo para España, ¿no? Sí. La verdad es que los que le tocaron saltar lo hicieron fenomenal. Estuvo, bueno, Armando estuvo, yo creo que para mí fue el héroe nacional. Y luego Edu, Fanfa y Sergio, por qué decirte, ¿no? Son gente que tiene toda la experiencia y ya han saltado muchos. Y, pues bueno, dan la experiencia a la gente que va nueva como nosotros. Y es verdad que Armando fue el que culminó, ¿no? Con ese doble cero en la Copa de Naciones. Sí. Y la verdad que yo me alegré mucho por él porque al final él debutaba ahí. El primer día no fueron las cosas como él quería. Y luego el día siguiente fue mejor, el día siguiente mejor. Y acabó. Fue increíble, ¿no? La verdad que se lo merecía. Bueno. El asunto... Porque al final... El asunto, Mariano, es que estos juegos se celebran en París. Hace unos meses tú arrasabas al imponerte en el Gran Premio del Chío de Doville con Belano. Y justo después, en una entrevista que concedías a un medio internacional, decías que competir en Francia te va bien. Esto es un aviso para navegantes. Porque los juegos son en Francia. Ya, bueno, no sé. La verdad que en Francia me salió muy bien, ¿no? Estuve el verano pasado, pero no tiene nada que ver, ¿no? Los concursos que hice con una Olimpiada. Pero, la verdad que me gustó saltar ahí. O sea, que ojalá pudiera saltar también en los juegos. Fíjate que yo estoy casi segura de que sí, que vas a estar allí. Bueno, el hecho de que España esté con equipo en París ya es un éxito. Mariano, para la hípica española. Anto que no pudo ser. Ahora hay que ir a pelear por la medalla. ¿Tú qué palpito tienes? ¿Crees que podréis lograrlo? ¿Conseguiremos una medallita? ¿Podrá ser? ¿Cómo lo ves? Pues, hombre, no sé cómo. Tenemos que ver un poco la organización de los concursos hasta los juegos. Ver un poco los caballos. Porque han cambiado muchos caballos de las cuadras de la gente importante, ¿no? De España. Sí. Y ver un poco todo, ¿no? Edu, sé que tiene un caballo nuevo. Sí. El Fanfa también. Sergio también. Entonces, pues bueno, hay que ver cómo van rodando durante todo este año. Y incluso los míos, ¿no? Cómo van. Y, oye, los que mejor estén en ese momento supongo que serán los que vayan. Sí. Y, bueno, una vez que estás ahí, vas a por todo, ¿no? También era muy difícil la calificación. Y mira. Y la tuvimos por delante de equipos mucho más importantes a priori que nosotros. Bueno, la cosa es que vayamos poquito a poco y una vez allí ya torearemos, ¿no? Que para eso somos españoles. Sí, una vez que se esté en el momento, pues depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que estamos allí nosotros, los españoles, somos peleones. Entonces, seguro que los que vayan y los toquen lo van a luchar. Que se preparen. Y más en París, ¿eh? Que ya sabemos que eso es territorio casi dominado. Francia. Bueno. Bueno, pues, Mariano Martínez Bastida, ojalá que sigas como vas con esas actuaciones brillantes que haces cada vez que sales a una pista en lo más alto, que es el sitio que te has ganado a pulmón y día a día peleando como un jabato, escalando peldaño a peldaño hasta colocarte en ese nivel más alto que es el que te corresponde. Estoy segura, Mariano, de que te vamos a ver en París y es lo que espero y deseo que hasta entonces no pares de cosechar triunfos, que los compartas además con nosotros en Rienda Suelta. Ha sido, como siempre, un placer tenerte en nuestro micrófono, Mariano. Igualmente, muchas gracias y siempre agradecido de que os acordéis de mí. Hombre, por supuesto que sí. Te mando un besote grande. Muy bien. Muchas gracias. Salud. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.